Hola mis amigos, buenas tardes. El día de hoy pues estamos por acá con este ejemplar. Esta es una raza de los caballitos que tiene Don Vicente Fernández. Son caballitos pequeños pero muy buenos. Por acá viene Don Rodolfo Pineda con el zacate, el cual le vamos a dar al caballo. Hoy llegó este caballo a lo que es el corral, a un lugar donde lo vamos a estar cuidando por unos meses, a ver que resultado nos da. Y por acá nos encontramos traéndole el zacate al ejemplar. Ahí pueden ver como se pone a comer. Es un caballo muy bonito, miren la forma del pescuecito. Es un caballo de pescuezo corto, el caballo también es cortito, pero lo bonito que tiene también es el pelaje. Miren el acling, tiene un acling bastante grande. Búscale, búscale, búscale la comida. Ahí va el potro. Busca, busca. Arriba nene, arriba, ahí arriba está la comida. Ahorita anda un poquito atormentado que los chuchos los están asustando, pero ahorita le voy a poner el lazo o el spike. Estos perros son los que nos ayudan a nosotros a cuidar los caballos. Pero aquí miren con el lazo, ya solo se lo pongo así de esta manera y ya me lo puedo traer para acá arriba. Porque ya está la comida lista. Vengase ahí. Va a echarse. Miren como va, hasta me dejó adelante. Ahí va alfateando. Va hueliendo donde hay comida. También. Ahí está el caballo. Este caballo como es bastante pequeño, yo pienso que nos va a costar menos la mantenida. Porque un caballo pequeño pues come menos que los grandes. Y así mis amigos pues, nos invitamos a que sigan viendo el canal de Rodolfo Pineros. ¡Suscríbete al canal! Y como ya se va llegando la hora de administrarles el alimento a los caballos, pues ya nosotros estamos ya en esta tarde, tarde-noche pues, dándole ya la comida a los ejemplares. Aquí está un tramo. Este es un tramo donde está la yeguita. Aquí está la princesa. No se mira mucho. Aquí pues, nos hacía falta un poquito de luz. Aquí está la princesa, miren. Mis queridísimos amigos. Aquí está la canoita. Donde ella está comiendo. Aquí quedan buenos dos tramos. Aquí dos tramos divididos para que los caballos, ahorita que ya viene el agua, pues ya tenemos que buscar donde los vamos a estar teniendo. Para que se le cubran de lo que es la lluvia, ya que el invierno está próximo. Hoy en esta tarde ya, ya mero caía la lluvia. Y de esa manera, mis queridísimos amigos, de esa manera es como nosotros cuidamos a los caballos. Por acá estamos siempre nosotros llevándoles estos videos, estos cortos videos. Hacen una mata, a ver de qué no la vayas a matar. Y los panes. Encontramos una mata de sandía. Y aquí andamos limpiando un poquito también el predio. Ahí está Jimer. Aquí hay un anonal también. Pequeñas anonas. ¡Gracias! Música Desde aquí siempre, queridísimos suscriptores Música Grabando este video Miren como está el cielo Un cielo bastante gris Ahí andan los caballos Aquí están los bebederos de agua de los ejemplares Música Una pequeña cisterna Para Tenerles un poco de agua Música Son unos pequeños corrales Que hay por acá Música Es bastante difícil Bastante duro Mantener caballos ahorita Que los pastos están Bastante, bastante secos Música Vean ustedes Está demasiado seco el potrero No hay Es necesario pues Traerles pasto a los ejemplares Para que ellos tengan su alimentación Ya que por acá pues nosotros siempre Tratamos la manera de Trabajar En lo que nos toca Todos los días Y yo sé como todo Estoy acá En Guatemala Pues tenemos que trabajar Están las personas Que tuvieron la oportunidad De estar en Estados Unidos También tienen que trabajar En todas las partes del mundo Hay que trabajar para Poder sobrevivir Lo único que En Guatemala No hay muchas Oportunidades de trabajo Pero En otras partes Hay muchas oportunidades En Europa En Estados Unidos Son países un poco más desarrollados Acá nos cuesta un poco Pero Siempre hacemos todo Con la mayor Actitud Todo lo hacemos Con una Buena actitud Para que todo Nos salga bien Y en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo Donde quiera que estamos Dios Está con nosotros La bendición de Dios Está con nosotros Y usted que ve estos videos Y nos ayuda Compartiendo Dejando un like También Ayuda a que este contenido Pues Se haya visto Por más personas Y de todo corazón Se lo agradecemos Algunos videos Que sean de Que no sean recreativos Son videos Definitivamente Bonitos Del lugar De acá de Guatemala Y de acá Mis queridísimos Suscriptores Bendiciones Para todos Y será Hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!